de mañana. Los campos de República Dominicana. Muy bien, vamos en este momento a tratar el el tema central en este espacio y por supuesto mándenos el la los comentarios y nos puedes hacer sus llamadas. La República Dominicana empeora en matemáticas y lecturas en la prueba PISA. Y en ciencias. Dice que o sea, no ha mejorado en estas áreas de matemática, lectura y ciencia nos suma fulvio. Todo lo contrario, ha bajado su puntaje según la prueba PISA 2018 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Mientras que en el área de ciencias el país ha mejorado un poco. La prueba PISA de 2018 se realizó. ¿Tú sabes qué fue lo que mejoró? ¿Qué? Vamos a ver. Tres puntos. La prueba PISA para el. En seis años. Para el 2018 se realizó el año pasado y se evaluaron unos seiscientos mil estudiantes de quince años de edad que representan a treinta y dos millones de alumnos. Dios mío. Para el estudio se tomaron en cuenta setenta y nueve países y economías que respondieron a un examen de dos horas con preguntas de lectura, ciencias y matemáticas. Se realizó por primera vez de manera electrónica. De los países de América Latina. Ah, ¿Electrónica? Sí. Ah, eso fue un algoritmo. Hay un algoritmo. De los países de América Latina participaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Uruguay. Esta prueba también midió cómo ha evolucionado este desempeño desde el año dos mil y la manera en que los adolescentes afrontan los retos de su educación de manera personal y familiar. ¿Cuáles consideran ustedes, caballeros, amigos televidentes, que fueron las causas que provocaron esta realidad? Y no solo esta, año tras año quedamos en un puntaje muy inferior a países, a los demás países de América Latina. Corrupción, corrupción en la administración de los recursos de educación. No me mire que así. No le han hecho una auditoría ninguna de las gestiones de educación después que están recibiendo el cuatro por ciento. Casi llega a novecientos mil millones de pesos. Y tengo unos datos que voy a arrojar en mi tema, que voy a tratar sobre eso. Pero básicamente ahí lo que hay es corrupción. ¿Por qué? Desde ahí se hicieron candidatos a la presidencia, desde ahí se hicieron también precandidatos a la presidencia, desde ahí se hicieron senadores y diputados, menos niños que aprendieran a leer e interpretar lo que leían y que adelantaran en ciencias y en matemáticas. Desde ahí se pagaba las jugosas sumas que se le dieron a Joao Santana, el estratega de Odebrecht que se instaló en República Dominicana y desde aquí operaba la 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 mafia que ellos manejaban. No me refiero al gobierno, sino a Joao Santana. Lo único que Joao Santana era empleado directo de Danilo Medina y Joao cuando lo requiere la justicia de Brasil le hace una carta de renuncia a Danilo Medina porque no quiere afectarle en su campaña. Pero es el artífice de toda la campaña publicitaria que mantiene al gobierno en pie con puntajes internos en el país muy alto referente a la revolución educativa y hacer las cosas con tanto. Miren. Desde ahí de educación se pagaba esos proyectos. Eso agarrará el cadero poniendo hoy. Eso no tiene que ver con eso. No, lo que ha servido el 4%. ¿Y con qué tiene que ver? Vamos a ver con qué tiene que ver. Explícale al pueblo con qué tiene que ver esa falla que tiene el sistema educativo de la República Dominicana. Dentro... Le hace falta más dinero, más recursos. Dentro del ambiente... ¿Más cuartos? No, no, digo yo a Sócrates que si hay más dinero que le hace falta. Si me escuchan yo se lo voy a decir. Dentro del ambiente de la educación, la teoría que es prevaleciente para los fines de enseñanza y de aprendizaje es la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner. La teoría de la inteligencia múltiples de Gartner plantea que el sistema tradicional de enseñanza no cumple con los requisitos para desarrollar las actitudes que tienen los niños que posteriormente se cometen en adultos. ¿Por qué? Porque la metodología de enseñanza que se utiliza en la mayor parte de las escuelas de occidente apuntan hacia una forma de enseñanza grupal con unos mismos estándares de aprendizaje para personas que tienen diferentes niveles de inteligencia. Hay personas que son muy buenas para hacer una cosa y que son muy malas para hacer otra. Hay personas que pueden aprender más fácil oyendo un salsofón, tocando una tambora, jugando balonceto, montado en un carro, oyendo música y todas esas son cosas que se plantean o se planifican como para que estén integrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje que debe tener la escuela. En la República Dominicana desde el año 2013 se está enseñando lo que es la enseñanza por competencia. No ha dado ningún tipo de resultado conforme lo que arregló PISA ahora. Pero ¿qué es lo que se, lo esencial de lo que plantea el asunto de PISA? Que cuando se estaba discutiendo el asunto del 4% se hizo hincapié en que la principal inversión de ese 4% debía ir a preparar maestros, a la preparación de los maestros y al cambio de la currícula. Si nosotros tenemos un 100% y tenemos los mismos maestros con la misma currícula y con la misma deficiencia que tiene el sistema educativo, con la misma visión anclada en el pasado, nosotros tenemos una escuela que es fruto de la revolución integral del siglo XIX. La forma de sentarse incluso de los estudiantes habla de esa forma de enseñanza-aprendizaje, estudiantes que fueron preparados para trabajar en máquina, todos uniformados con una sola forma o actitud para salir de la escuela. Estudiantes que lo único que se le exigía era que memorizaran las cosas que se le daban porque se pensaba que con eso se construía el conocimiento. Esa metodología no ha dejado de implementarse en República Dominicana y pese a que en los últimos años los que tienen hijos se han dado cuenta de que cada año los niños llevan más libros a la escuela, de que cuesta más dinero comprarlo, incluso han tenido problemas con relación a el peso de la mochila con que van los niños a la escuela. Fíjense qué sucede con esto de la prueba de Pisa. Tengo la torre de Pisa metida en la cabeza. China, que fue el país que ganó en los cuatro primeros lugares, cuatro provincias de China, fue objeto de una investigación por una periodista norteamericana. En China la forma de educación se realiza bajo coerción. Los profesores le dicen a los niños chinos si tú no terminas de hacer tal tarea, tus padres no vendrán a buscarte. Si tú no haces esto, tú no vas a adquirir aquello. Ellos tienen una forma de educación coercitiva. En China nacen cada año 18 millones de seres humanos y la mitad de esos 18 millones de seres humanos no pueden entrar al nivel universitario en China, ni siquiera al nivel secundario, porque tú tienes que hacer una prueba para entrar al nivel secundario. Y cuando va a entrar al nivel universitario, otro techo se queda, porque la sociedad china es muy competitiva. En República Dominicana nosotros tenemos un sistema que atenta contra la calidad de la educación, ¿cuál es? que el gobierno, los gobiernos, cualquiera que sean, tienen que enfrentarse con un sindicato, que es la ADP, que de alguna manera ejerce un control sobre el gobierno con relación a las cosas que hay que hacer. Yo no sé si en algún momento algún presidente de la República pueda tener el deseo de cambiar la metodología. Tenemos una llamada. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días y bendiciones a todo el equipo. Buenos días, Pacheco. Adelante. Debido dejar que terminar a la idea para pasar la llamada, entiendo. Claro. Amón, flores. Sí. Adelante. Buenos días. Sí, hablando del tema, ayer estábamos reunidos en el Comité de Padres del Liceo Pano Enrique Sureña de Vental Valle. Y la situación del 4% para la educación y la misma cambia extendida. Hay que rediseñarse en este país. Hay que hacer un nuevo plan. Hay que organizarnos mejor ese tiempo de los estudiantes. Es una situación que no solamente tiene que ver con la administración del recurso, obviamente. No es solamente un problema del minero. También no es un problema solamente de los maestros. Tiene que ver también con los padres, la familia. Porque tenemos estudiantes, ayer tocábamos el tema, que te llegan al liceo o a la escuela media hora después de las ocho. Y eso es un problema que tenemos latintes en los centros educativos. Pero también estudiantes que no respetan a los maestros, un desorden, una maestra de religión hablaba de que le ayudara, que fuera a la charla. Porque los estudiantes no respetan. Están dando clases, se ponen a hablar, a vociferar. Es un desorden que tenemos. Porque la sociedad anda mal. Entonces, yo creo que que tanto las autoridades como ADP y la familia debemos mancomunar esfuerzo. Porque eso no puede seguir así. Eso es sumamente preocupante. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Permíteme. A diario nos viven hablando de revolución educativa. ¿Cuál tú crees que es la razón de que esa revolución educativa no sea real? Tú sabes que esto es político, hay conclusión, el dinero no se está administrando bien. Y te pongo un ejemplo. Ayer me decía, director, que tenemos una deuda del liceo, del agua de botellón que se usa para los estudiantes, de 120 mil pesos con una empresa de aquí. Porque se le mandaban cada tres meses recursos a los centros y ahora solamente lo mandan una vez al año. Una sola partida de tres quedaban y te la dividen en tres partidas durante el año. Pero de eso quieren que paguen también el agua, que paguen la fumigación. Y los centros educativos están cayendo en deudas que no pueden pagar. Tenemos tres mil ochocientos pesos de balance, por ejemplo. Y le debemos a la carretería, el liceo. Gracias a vos, su llamada. A la librería. Le debemos a la embotelladora de agua. Es una situación difícil. Gracias, muy amable. Es una situación preocupante sumamente. Muchísimas gracias, Pacheco. Si esa escuela estuviera recibiendo 500 mil pesos, un millón de pesos que le quedara a diario, tuviera el mismo problema. Porque el problema no tiene la administración de recursos. Es la recursos humana. Es que no es el dinero el que cambia la metodología de la enseñanza. Es que no es el dinero el que va a hacer que haya criterios para elegir maestros que tengan la suficiente capacidad para transmitir el conocimiento. Yo le digo a ustedes, si mis profesores se van a poner bravos conmigo, pero no me importa. Hale la prueba de PISA a los profesores. Sí. Para que vean de enseñanza, de ciencia y de educación. En manos. Para que tú veas cuáles son las notas que se van a sacar. Hale la prueba de PISA al sistema de la currícula de la República Dominicana. Ellos no tienen que ponerse bravos. Dime para qué nosotros estamos preparando profesionales y con qué metodologías. Eso no tiene que ver con el dinero. Pero eso forma parte de una política. Adelante. Eso es así, hermano. Buenos días. Buenos días, equipo. Buen día. Buen día. Yo lo siento muy incómodo con la llamada. Con unos temas, tira piedra. Sócrates tiene razón. Sí, Sócrates tiene razón. Toda. Sócrates tiene toda la razón. Así es. ¿Y qué hacemos con los maestros? Que están ganando 40 años. Oye, yo tengo cuatro hijos. Sí. Fútbol, Ureña, conoce mi varón, el varoncito mío. Sí. Usted lo conoce. Ah, bruto. Y yo te puedo decir, Jayan, que los cuatro hijos míos son meritorios, pero es porque nosotros nos bajamos. Ahora bien, Sócrates tiene razón en el sentido de que los profesores, yo le aseguro a ustedes, que si le hacen pruebas nacionales a los maestros, no pasa uno. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora, una pregunta, entonces. ¿Qué hacemos con los maestros? A propósito de que Sócrates dice que hay que hacerle también la prueba PISA a los maestros y al propio currículo. Yo te respondo. ¿Qué vamos a hacer con los maestros que están ganando 40, 50, 70 y algunos hasta 80 millones? Porque hay maldad en tu palabra. En un momento. Yo te la respondo. No, pero la verdad, yo soy... ¿Pero qué comparativa tú haces con el sueldo? Yo soy hijo de una maestra. Yo te lo respondo. Y soy hermano de una maestra. Yo te lo respondo. Porque yo tengo que exigirle a esos maestros que están ahí. Sí. Es decir, el Estado le está pagando. Yo te lo respondo. El nivel de la calidad de la enseñanza de ellos. Yo te lo respondo. Igual que del Estado. Porque... De ellos hacia los estudiantes debe ser de calidad porque le están pagando para eso. El asunto no está en lo que le están pagando, Warner. El asunto está que del recurso del 4% hay una partida de inversión en los profesores, es lo que dice Sócrates. Ajá. De inversión en los profesores. Sí. Que no se hace. Apenas, 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 es un 5% de lo que toca invertir en los profesores, que se está invirtiendo en los profesores. Pero... Si no se invierte en ese hombre, en esa mujer de desarrollo científico, intelectual, no necesitan nada. Mira, pero nosotros hemos visto las capacitaciones que se hacen y sería bueno invitar aquí a Mariel para que hable de esa parte. Ahora bien, independientemente de esa capacitación que se debe llevar, los profesores cuando salen de la universidad, se supone que están capacitados mínimamente, mínimamente para llevar a esos muchachos. Mira, eso sería lo ideal. ¿Y qué fue lo que dijo Sócrates? Pero fíjate. Pero es que viene de todo. Escúchame esto, Julio. ¿Tienen ellos que hacer un esfuerzo? Algo. Mira, ya, ya. ¿Por qué? A ver, al profesor que va a la escuela. Ese sería, ese es el punto ideal. Si ustedes recuerdan, y le hago la pregunta si me recuerdan, incluyéndote cuando estabas en el máster, dirigiendo el programa, que yo advertía acerca de que el maestro que no lleva liderazgo en el aula va a tener todo eso que se quejó ese padre de irrespeto de la estudiante, la falta de atención, la falta de interés, la deserción, porque desde que aquí se abrió la llave o la oportunidad política de este proceso de revolución educativa, ¿qué fue lo que se hizo? Que personas que estaban rezagadas sin una carrera empezaron a utilizar el mecanismo de ir a estudiar magisterio a dos años y luego ingresar al servicio educativo nacional. Hoy estamos llenos de ese tipo de gente que fue a buscar una solución económica a su problema, no porque tenía la vocación de ir a enseñar. Y eso es una diferencia muy alta. Dejen un minuto que tengo a Daniel aquí en línea que quiere aportar con relación al tema. Adelante, Daniel. Buenos días. ¿Quién es Daniel? Buenos días. ¿No conoces a Daniel? Daniel, aquí no saben quién tú eres. Daniel de Fargo. Daniel. Adelante, Daniel. Buenos días a todos los programas. Mira, Sócrates, Francis, Dan, los demás. Decirle que esa evaluación de pica es aún mucho peor de los datos que se nos han presentado en la prensa nacional. Yo estuve leyendo el informe y ustedes saben lo que tuvo que hacer esa evaluadora mundial. Tuvo que generar un método distinto. Ah, pero te estás saboteando aquí. Espérate, Daniel, espérate, Daniel. No, no, no. Sigue, sigue. A nosotros. Tuvo que crear un método distinto para evaluar a nosotros. Sigue, es normal. Claro. ¿De menos cuánto, Daniel? La economía americana todavía no alcanza el estándar de los países que están por encima de los cuatrocientos y tantos de puntos. Es decir, que ellos tuvieron que... Reducir los puntos a trescientos cincuenta y siete. ...de evaluación para evaluarnos a nosotros. Es decir, que la situación es aún mucho peor de los datos que se nos han presentado. Pues una pregunta, ¿por qué Cuba no aparece ahí en eso? Yo lo veo. Yo lo veo contigo, Sócrates. El problema de educación no es tan solo el dinero. Con setenta y siete. Pese a que educación ha recibido novecientos mil millones de pesos en seis años, el problema de educación es un problema integral. Y que como responsabilidad constitucional del Estado, el Estado tiene que hacer una evaluación integral para buscar soluciones integrales a esta situación. Porque no es posible que en el dos mil quince nosotros estuviéramos con una puntuación mejor. Y la bajamos. En el dos mil quince diecinueve bajamos. Es decir, la educación va cada vez empeorando. Y lo lamentable de esto es que los niños pobres de las familias con menos recursos en este país son las que están en los centros públicos y son los que están recibiendo esa educación de tan pésima calidad. Sí, pero a propósito de eso, también hay que decir el aporte que debe hacer la familia. Miren este titular que está en el itin diario. La presidenta de ADP rechaza, se culpa a los maestros por los resultados de la prueba de PISA. No, y no solo eso. Esto no solamente es una cuestión de los maestros de todo. Pero ya, pero fíjate lo que ella está diciendo, que no se puede culpar a los maestros. Claro que sí, hay un nivel de responsabilidad. Hay algunos factores que ella cita, que realmente están fuera de contexto, están fuera de lo que se supone que debe de ser que afecte o sume a lo que es la formación de un estudiante. Y como bien decía que ayer aquí va a dirigir el comentario, como decía la llamada de Sócrates, de Daniel, o sea, es un problema integral. No solo de tratar el asunto de que los recursos se desvíen. Es que tenemos a un Ministerio de Educación que ha hecho un cambio en los programas de cómo se debe de preparar a los estudiantes, pero los maestros que son los encargados de llevar que esos programas se cumplan, no lo han digerido, no lo han sabido o no lo están aplicando porque debe ser. Las universidades, discúlpame Francis, porque lo he terminado con la llamada. Porque no he hecho el comentario, no he podido, lo he dejado. O sea, ahí entra el otro aspecto, las universidades. O sea, las universidades se están preparando a esos docentes para el programa educativo que se está dando en las escuelas. Cambió la Universidad Autónoma de Santo Domingo el guión, el programa, el currículo de los muchachos que están yendo ahí a prepararse. Pero hay un rol importantísimo que es en el hogar. O sea, la formación educativa de los niños, no solo depende de las escuelas. De dos millones de madres. El amigo llamó y dijo, yo tengo cuatro niños y son meritorios, yo tengo sobrinas y primitas y cosas, que tenían un nivel educativo por el suelo. Las tomamos, la tomó mi hermana y se puso con ella. O sea, no se trata solo de que el profesor te diga, tú tienes que hacer esto, esto, esto. Ahora, una pregunta, Carolina. Una pregunta, Carolina. ¿Por qué somos tan eficientes en corrupción y en soborno? Usted, mire usted, usted que le revisa mucho el teléfono a su esposa y usted que le revisa el teléfono a su esposo, revisa el cuaderno a sus hijos cuando llegan de la escuela. En China es obligatorio. La tarea que van a entregar a los niños en China tienen que estar firmadas por sus padres. Claro. Es un problema integral. Es un problema integral. En ese sentido, la evaluación constante del maestro en las líneas educativas, en pedagogía, las técnicas, el currículum con el que él trabaja muchas veces no comprende. El maestro hay que hacerle un entrenamiento del currículum que pretende el plan de educación nacional para involucrarlo en el aula. Y en esas condiciones, o eres líder o eres parte de recibir la docencia por otro que sí conozca el currículum. Muchas veces esos libros o esas técnicas que ellos tienen no la conocen. Ellos no la manejan. Van a los centros de internet a que se la hagan. Claro, claro.